No vengas con sermones ni alabanzas ni vuelvas a decir lo que ya sé Trae tus aretes de mudanza y el vestido aquel que siempre te quité Te invito a que me invites esta noche al pecado que jamás yo te invité Te invito a que te abstengas me reproches sin todos mis defectos Ya lo sé Hay amores como el tuyo que duelen cuando están y se van Hay amores sin orgullo que viven de perder la dignidad Tu vida me sirvió para morirme La muerte me enseñó que hay que vivir No arregles lo que no se descompuso Que nadie aquí está listo A cambiar Amores que se gastan con el uso Merecen libertad y descansar No olvidas que te diga lo que sabes Que quieras tú saber lo que no sé De todo lo demás tienes las llaves Y si hace falta algo Lo olvidé Hay amores como el tuyo Que duelen cuando están o si se van Hay amores sin orgullo Que viven de perder la dignidad Que viven de perder la dignidad Hay amores, hay amores Hay amores Hay amores sin orgullo Que viven de perder la dignidad Tu vida me sirvió para morirme La muerte me enseñó que hay que vivir Si va a morirme Y si va a morirme Be 이러a Lleva Injust success avoiding de perder la dignidad Si va a morirme